¡Hey! Tienes que pagar. Keep the change. Always do. Sam, dime sobre Sloane Kelly. Before joining the initiative as head of Nexus Security, Miss Kelly served in the Alliance with a nearly spotless record. Nearly? She was involved in multiple altercations with other officers. A hothead. Great. No, 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 no. Focusing the defense is here and here. The cat has been quiet for too long. What? You must be Sloane Kelly. I'm... I know who you are. So, what brings a Pathfinder to our humble port? Venturev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. I need him so I can infiltrate a Kett flagship. You've obviously got no love for the Kett. I'm doing you a favor. Kadara is an Angaran port. They want Venn dead. And I want to keep them happy. This is bigger than local politics. You don't need Venn. You need his intel. Talk to him before I put his head on a spike. I can work with that. See? No reason we can't be civilized. I should have brought refreshments. Give the Pathfinder access to the holding cells. Yes, sir. So, I don't have any problems with these people. I'm going to get into them. I'm just here. I'm going to fight for the life of... But the only way we have between us two is our human life. Yes. It won't cause trouble too. He's going to fight for us. I won't cause trouble. But, I don't give a war. Oh, I don't care for the end. Oh, I get this shit. Oh, I get this shit. I get this shit. ¡Ey tú, hermano! Vamos a ver qué cuento nos cuenta. ¿Qué quieres? El barco de Archon. ¿Dónde está? ¿Esto es una nueva tática de interrogación? Sloane está semanal. No le respondo a Sloane. Soy un camino encontrador con la iniciativa. El que ha rescatado a Moshai. Sé quién eres y qué ha sucedido en Vald. Aún puedes hacerlo bien, Ven. Dime lo que necesito saber. Hacerlo bien no salvará mi vida. Pero podría salvar a otros. El barco de Archon. ¿Dónde está? No creo que lo suelte tan fácilmente. Nunca lo vi. Llegué mis ordenes de un transponder de Kett. Pero podrías usar su frecuencia para triangulizar la ubicación de Archon. ¿Tienes todavía? Lo escondí antes de haber sido arrestado. Todavía debería estar fuera de la ciudad. Gracias por la inteligencia. ¿No quieres saber por qué lo hice? ¿Por qué me trajo a Moshai? Me acerque. Estamos perdiendo la guerra contra la Kett. Y aún así, Efra pone a mis hermanos y hermanas en peligro para proteger una vieja vieja vieja. Así que llevaste las cosas a tus propias manos. Hace la llamada que él no lo haría. El Archon solo quería a Moshai. Pensaba que si le diera... No sabía lo que los Kett estaban haciendo a mis personas. Resentas a Efra. ¿Por qué el Archon usó eso contra ti? Si Efra fuera un mejor líder... No importa. Y no acepto las consecuencias. No importa. No importa. No importa. No parece mala gente. ¿Sabes? El chaval nos dijo lo que necesitábamos. Y ya está. ¿Estás de vuelta de... ...que sea lo que estabas haciendo? Si. Un negocio de negocio completamente legítimo. Un negocio de negocio se acabó. Sin una cadena. He. El beneficio de traer a Krogan a la mano. Diga a Gil de preparar a la Nomad. Necesito ir fuera de la ciudad. Un cuarto día, y luego vamos a salir de esta mierda. Un poquito más. No podemos çıkar. Un poquito más. No. Necesito irnos. Vale, aquí. Ok, perfecto. Esto había que... Por aquí. ¿Del fallecido? ¿Lol? What the fuck? Supongo que... Ah, ¿del tío este que estaban pegando o qué? Ah, de... Ah. Bueno, yo qué sé. Hazle algo ahí y tal. ¿Un otro cuerpo? No me pago suficiente por esta mierda. ¿Había más de un muro? 7 por mi cuenta, pero eso es todo lo que sé. Quizás el señor Vidal tendría más información, Pathfinder. Nosotros vamos por aquí. Como tenía el cadáver al lado, pues... Lo investigué y ya está. Porque estaba al lado, ¿eh? Porque si no... Esto... Tomar el ascensor a los suburbios... Suburbios... A ver, 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 a ver... A mí, a mí te me callas, ¿eh? No, 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 no. Que te... Vale, el equipo... ¿Qué es esto? Ah, vale. ¿Un consumible nuevo? Ok, a ver... A ver, los disparos aturden a los enemigos y causan daño de bonificación elevado a los escudos. Duran... Bueno, no está mal. Vale, el pelotón lo voy a dejar así como está. Estoy cogiendo gente aleatoria para poder jugar con todos, tío. No sé por qué. Todos están bien. Pues voy alternando así de forma aleatoria. Sí, o sea, aleatoria. Cierro los ojos y le doy al joystick para arriba, para abajo, izquierda, derecha y... Y el que salga, salió. La última vez que lo hice fue Cora y... Drag. No llegamos a pelear. Simplemente fue salir a dar una vuelta por un planeta. Así que ahora sí que van a poder pelear un ratito. Bueno... A ver, ¿cómo queda esto? Vale. Y aquí... Mi vehículo nada, ¿no? No, a ver, quítame esa misión, por favor. Eso es, recupera el... Vale, eso es, muy bien. Se sale por aquí. Madre mía, si no son las armaduras chungas que llevo. Yo voy de todo, ¿eh? O sea, cada pieza creo que es distinta. De distintas razas y esas movidas. Oh, muchas gracias. Podemos desplegar el Nomad aquí. Vale, vale, mirad el teletransporte este. A ver, espérate, me aparto. Eh, que mola. Las zonas en esta región están disponibles, Pathfinder. Les he añadido a tu sistema de navegador. Vale, vamos a pillar... El Nomad. Olay, olay... Uy. Bueno, hay que esperar un poquito. Vale, esto es lo típico. Secundaria, secundaria no. Misión, 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 misión. Ya. Nunca me gustó mucho nadar. Eso es fortaleza. Incluso las zonas de Nomad no pueden resistir las propiedades de la agua. Los presentes de modernos sugieren que pueden reducir la acidez. Sin embargo, los extranjeros, piratas y otros exiles no sabrosos inhabitan las calles de Kadara. O todas. El más que viajes de la montaña, el más peligroso se convierta. Muy bien saberlo. Vamos a salir. Supongo que podría beberlo. No, Drac. No. Un... Una habilidad que pillé... ¿Os acordáis que cuando despliegas un campamento te daban un punto que tú podías gastar en científico, militar o comercial? ¿Vale? No hablo de cuando desplegabas el campamento que te decía científico o militar. Eso no. Me refiero, cuando ya lo tenías desplegado, te daban un punto de no sé qué que podías gastarlo en científico, en militar o en comerciante. Pues en uno de los puntos te permite marcar depósitos ocultos cerca de los... En teoría, cerca de los puntos de estación avanzadas de estos. Y por eso están marcados ahí en el mapa. Porque pillé la habilidad. A ver, otro... Vamos para allá. Un bonito planeta, eh. Esta área puede ser minada por recursos. Sí, ya lo sé, huevón. Puedes extrañar con ellos por tu interfaz de minería. ¡Vamos! Hazlo. Hazlo. Seguirán y morir. Pero mira lo que han construido. Incluso aquí. Parece que esos exiles robaron TEC desde el puerto. Debemos ser cuidadosos. Podemos ser como el poder en nuestro puerto. ¿Cómo miras eso? Cuidado. Nuestras conexiones no nos hacen favoritos en un campo como ese. Esto está en un campo de cajito que está Esta tecnología no es afiliada con las afacciones de cada... Cazará de los fachitos. No se me importa. Es una clase criminal. ¡Oh! ¡Hay un perro! ¡Hola, Scudder! ¡Muy cerca y te voy a atacar con un bombón corrosivo! ¡Habé dos looters hoy en día! ¿Quieres testarme? ¡Wow! ¡Hey! ¡Nos no nosotras! ¡Estamos amiguitos! ¡Entonces ven y provelo, lentamente! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Pues me dejó ahí! ¡Uh! ¡Con la gana! ¡Ah, vale! Pero en el futuro, claro! Todavía no... A ver, técnicamente... Con cuidado... Para tocar el agua, por si acaso... El colectivo está ganando poder... No sabemos la identidad de la charlatana... Sloane puede ser nuestra única opción... Pero Dahl podría ofrecer en vista... Lo que haces, eh? ¡Quieres cuidado, eh! ¡F夕! ¡Eto un muro! La fuente de los poderes de Transponder está derramada. Así que vamos a jugárselo. Ponemoslo y luego Gil puede trabajar su magia. Una vez completado, esto nos debería proporcionar la ubicación de Archons, y en turno, Meridians. Estamos un paso más cerca de construir una casa en Helios. Claro, chico. Ahora que esto se ha hecho, quizás puedas hablar con Reyes sobre los muertos en Kadara. Aquí nomás pillamos la Tempest, güey. ¿Qué pasa, Ryder? ¿Por qué una reunión de emergencia? Yo no lo llamé. Yo lo llamé. Tengo algunas noticias distúrbidas mientras estuvimos en Kadara. Hay una tensión en la colonia de Krogan en Heliodin. Es malo. Tensión entre Krogan? No te lo dices. No haría tu tiempo con esto si no fuera importante. Tenemos que ir. Me acuerdo. La Morra Morra se hizo el overlord de la colonia. Es extraño. No, nuestra prioridad es el Archón. Tenemos que seguir enfocándonos en nuestro siguiente paso. Jaal está bien. Sé que tratando con muchas novedades es muy frustrante. Pero necesitas escuchar las otras. Nada más, si nos ponemos lo que nos ponemos. Yo escuché los en los que hablo de Kadara hablando de la actividad en el sistema de Remov. No. No, ese es el sistema donde era el Turian Golden World. Ramalv? No hay ningún planeta viable. Solo un campo de asteroide con ventas de minería dirigidas por los criminales. Yo escucho que Elodin es muy difícil. Ravilladores con nada que pierda. No hay nadie lucha más que las personas con nada que pierda. Pero ahora que tenemos el transponder, estamos tan cerca de encontrar el sitio de Arkon. Hmmmm... Estoy con vosotros. No puedo esperar a encontrar el sitio de Arkon. Y luego, esperadamente, Meridian. De acuerdo. Puedes dar puntos de Cala para elodin y ese potencial Turian Golden World. Queremos todas nuestras opciones listas para ir. Hey, no dije que desmise, o reunión terminada o algo. Comisión. Comisión terminada. Como estabas. Y me voy a hablar. Con Gil, ¿cierto? Para que cargue el iPad y podamos acceder a la información. Cuando tú quieras, eh? Madre mía. Recordadme que la semana que viene despida esa puerta, eh? Y contrate a otra. Ok. 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 ¿Crees que puedes descubrirlo? Estaba mirando a la tecnología que encontramos hasta ahora. Tal vez sea una galaxia diferente, pero la física todavía funciona. Solo hay muchas formas de comunicación a través del espacio. Ahí. Dice. ¿Tienes conectar? Dice. Dice. De acuerdo. Es un trono directo a las personas que quieren matar a todos en este barrio. Sam? Tengo las coordenadas. El signal se acorde al sistema de Tafino. ¿Crees que queremos hacer esto? Dice. Sabemos que todavía estamos tomando nuestros pies huesos, pero no veo otra otra opción. Sabía que correr a Andromeda sería peligroso, pero... ¡Dia! ¡Esto es peligroso! Solo nosotros. ¿Tienes un nuevo email en tu camino de camino? Por favor. Por favor. Gracias. No orbitando Katara. Vamos a buscar otro sistema. Acabamos de llegar a este y ya nos vamos a otro. Este. El sistema Tafeno, 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 Tafeno... A ver, Tafeno aquí de arriba, muchachos. ¡Todo lo que se ha expandido esto, muchachos! Antes no estaban, ¿eh? Supongo que es por las misiones secundarias que nos han activado. ¡La polla, chaval! ¡Cuántas cosas! Si ya tenía antes misiones secundarias por un tubo para dar y para regalar. Ahora, juegos de... Writer, estamos recibiendo un montón de chat de K.com. Quédate un estil, Callow. No hay sentido en elegir una lucha hasta ahora. A ver, aquí hay algún... no hay. Vale, vamos a... vamos aquí. Espera, primero deja que le dé a guardar. Porque esto... da un poquito mal rollete, ¿no? Tafeno. Por ejemplo, los sensores confirman la presencia del barco de Arcon. Yo voy a ser perfeccionado. ¡Lo funcionó! Pero hay algo otro. Esa es un barco de iniciativa que se acercó. ¿Como? ¿Parchero? Se llama Parchero, no me jodas Las lecciones sugieren que ha estado aquí por algún tiempo Bueno, eso cambia cosas Es pesado, pesado, pesado una pasada Tengo un martillo Todavía no lo he usado Pero pesa mucho Es muy fuerte Si, vamos a llevar estos dos porque todavía no han peleado Que guay, tío Estoy trabajando en ello Sam, conectame con el Moshe En pantalla Raider, es bueno verlos de nuevo Nos hemos ubicado el barco del Archon Es más complicado que pensamos Así que quería asegurarnos de lo que queríamos Es un gran remnante relic Departiendo el Meridio Está en su casa privada Su Sanctum, lo llamó Él es muy orgulloso de ese relic Hasta hasta que nos cobramos El Archon no tiene que arruinarse No tiene respeto por la sanidad de vida No como lo conocemos Ser confianza, Raider Pero ser cuidadoso Entiendo, gracias por su ayuda, Moshe Claro, te deseo Muy bien Ok, jugamos esto bien No solo llegamos con el relic No solo llegamos con el relic Nos salvamos los Salarians Yo diría que llegamos al Arch Assessamos la situación Y luego llegamos al Ketship Y luego llegamos al Ketship a través de la tether Un asiento Un asiento Un asiento Actualmente, Arc Pachero Están en stand-by Solo sus instalaciones Están en línea ¿Qué de los Salarians? No No Ya escuchaste, Moshe ¿Quién sabe lo que el Archon es capaz de Si él ha hecho algo para esos Salarians Él descubre lo que podemos hacer Raider Lo que necesitas Lo que necesitas Esas son mis personas Llegamos 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 Wow